¡Papá, papá! ¡Eh! ¿Qué pasó? ¡Ay, no, esto sí está bien feo! ¿Qué tal fue? ¿Qué pasa eso? Porque ¿se acuerdan que todo esto salió a relucir mientras que Mariana Echeverría estaba en la casa de los famosos? Sí, señor. Que si era cómplice de que ella había mandado que alguien jugara una ruleta rusa y se emburra, ¿se acuerdan? ¡Ay, no! Y luego también dijeron que era bien mala persona y que trataba mal a todo mundo con los que trabajaba y todo mundo hablando mal de ella, pero si le salía lumbre a todos. Oigan, bueno, pues resulta de que ella ya reaccionó a todo esto. ¿Es cierto o no es cierto que a ella le gustan estos juegos de que la ruleta rusa y que disparate y que no sé qué pasa cosas? Y que fue en Perisur y que ella aparte también tenía una casa de apuestas y que a ella le estaban involucrando directamente porque ella le decía, ándale, gacho, ándale, disparate para que veas lo que se siente. Pero a ella le da risa, vean qué es lo que dice. Oigan, es que ella me está dando risa, lo que no me tiene que dar risa, pero con tal de subirse al tren de la casa de los famosos, o sea, ya inventan cada cosa. Me tuve que meter a internet para ver que eran las ruletas rusas. Así, ¿no? Estaban jugando la ruleta rusa en el Real del Monte Hidalgo, a donde varios futbolistas de prestigio tienen sus casas, ¿ok? Y cuando en la casa de Andrés Fabio, Mariana Echeverría estaba jugando a la ruleta rusa con un grupo de gente y un niño dejó de vivir. Y un niño dejó de vivir. ¿Un niño? O sea, le tocó el balazo. Pero esa fue Mariana, no fue su hermana. No, esa es la que estoy platicando, la ruleta rusa, fue Mariana. Ay, 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 me voy a inventar. Voy a variar. Y, por ejemplo, lo de Perisur. Perisur es una plaza muy grande, donde hay mucha gente, donde hay cámaras por todos lados. Y no hay ningún video. Ahora pasa cualquier zafarrancho en la calle y todo el mundo graba y todo el mundo exhibe. Sí. No hay nada, porque no pasó. Entonces, por eso te digo, ya me está dando risa, porque con tal de generar likes en su contenido... Hacen este tipo de declaraciones. Pero bueno, yo me quedo con los míos, con mis amigos, con mis fans, con mi familia, con la gente que me apoya, con la gente que no me conoce. Muy poca. Llevo 15 años de carrera y me voy a quedar con eso porque ya no saben más qué inventar. O sea, ya me llevé a la lección de vida. Ya, ahí quedó. Ya también basta de humillaciones y esas cosas. A ver, en una tormenta lo más fácil es pegarle al perro amarrado. Eso. Ella le fue mal en la casa de los famosos, su carrera se viene un poquito abajo y de ahí te están agarrando todos, pero no significa que todo lo que digan es verdad. Sin ella la casa de los famosos no hubiera sido lo mismo y no estuviéramos hablando de esto. Ahora, fíjate, te voy a decir algo. Las personas que tienen algo que decir de alguien lo dicen de frente y no se escudan en un seudónimo o que no puedo decir mi nombre. Eso es lo que te iba a decir. Es lo que te iba a decir, porque dado toda la fama que se hizo, mala fama, han surgido todas estas declaraciones de quién sabe quién, hablando y tal vez inventando cosas de más para subirse al tren. Pero por supuesto que ella tiene toda la razón, porque como bien dice, en Perisur hay un montón de cámaras y es que ahora todo se hace mirar en redes sociales en menos de un segundo. Y bien lo sabemos todos, que en las redes sociales inventan un montón de cosas. Por eso, si les llega algo de que a mí me vieron con alguien en un barro, ¡Esto es pura mentira! ¡Pues sí! Es muy fácil, Miguel, cambiar versiones. Así es. Pues qué bueno que ella ya aclara todo este chismarajo, porque ah, como la traían de la cola de la mujer. Oigan, pero fíjense, ¡ay no, qué feo está esto! ¿Por qué? Porque fíjate, ya no es mi amiga. ¿Quién? Nunca lo fue. ¿Quién? En amiga y luego no. Y luego es mi amiga y luego ya no. ¿Quién es? ¿Quién es? Bueno, Carla de la Cuesta. ¿Se acuerdan que primero era la amiga de Gloria Trevi? Y luego ya no. Y luego estuvieran juntas en el borlote y luego ya no. Y luego ya fue víctima y luego no.